Porrachuidando yo, curando lujo Imagínate tú y yo, así, que siento de todo Porrachuidando yo, así, que curando lujo Chame mi ángel, a Dios, a Dios, a Dios Dígame suyo, por el delirio Bendito, recuerdo, recuerdo, activo, activo, activo Y libre, recuerdo, recuerdo, recuerdo Vamos a ver, vamos a volar Vamos a hacer esto Vamos a ver, vamos a volar Vamos a hacer esto Vamos a ver, vamos a volar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias!